Caja de la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' sanarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo aprendí de mi que quiera Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme un poquito, quiero te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro en HP Una hora, dos botellas y directo pa' la otra Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro en HP Una hora, dos botellas y directo pa' la otra Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no, no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro en HP Una hora, dos botellas y directo pa' la otra Te estuve estudiando de lo que te mata Te canto en HD, un perro en TV, un perro en HD, un perro en HP Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Voy a hacer que tú me trañes Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' enseñarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca lo terminé Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PRHP Una hora, dos botellas y directo para ti Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD PRHP Una hora, dos botellas y directo para el hotel Del, del Del, del Del, del Del, del, del Moncho mix de mano, mano, mano Me quedo con la mano Ventan también H Jacques Cretan meывan Ya sé que tú me canyó Uh, yeah, yeah, yeah ¡Gracias!